Música 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 Ey que pasa familia, estamos aquí Vamos a celebrar la maria de la flor En las carrozas del éxito, si les quiere el corazón Música 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 No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Toma grosería y todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Pa' que llora con vasita Y se ha sigla sobre esta bolita Y por mi cama parece boquita Y por mi cama se quita Y por mi cama se quita Se quita la ropa, salta, salta Esa es una y es la felicidad No va a ser que el culo No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval